¿Para qué quieres que recicle? Si que yo lo haga no hace ninguna diferencia. Da igual si el plástico llega al mar, igual son solo animales. Ay Dios mío, solo es una colilla, nadie se va a morir. ¿Qué más da si se contamine? Igual ganamos dinero. La basura no se tira sola. ¿Qué más da tirar un papelito? Solo es uno. ¿Para qué gastar dinero en un termo? Si igual me puedo comprar una botella de plástico cuando quiera. Se llama medio ambiente porque ya hemos destruido la mitad. Con el agua se lava lo sucio. ¿Pero quién lava el agua sucia? ¿Y a mí qué me importa que toda la contaminación se vaya al mar? ¿Acaso vivo allí? Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin oxígeno. Da igual si talamos árboles, solo dan oxígeno. Si tú envenenas al mar, el mar te envenenará a ti. Si la pregunta es la naturaleza, ¿cuál es la respuesta? No contaminar. Dios te sugerir.